Séptima jornada de liga y se enfrentaban en el Nubo Los Cármenes, Granada y Córdoba, llevándose la victoria por 4-2 el equipo local. En esta acción Fede Vico iba a marcar el primer tanto del partido, después de varias ocasiones para los chicos de Diego Martínez. Jugada por la derecha de Vadillo, el rechace le quedaba a Fede Vico para marcar el primero del partido. Este sería el segundo después de un auténtico jugadón por banda derecha de Ramos. Pone el pase atrás y Álvaro Vadillo que marcaba el 2-0 antes de los primeros 20 minutos de partido. Ya en la segunda mitad, Víctor Díaz iba a cometer penaltis sobre Jovanovic y Aitami asumía la responsabilidad y acortaba distancias 2-1 en el marcador. Se apretaba el partido después de una primera mitad donde el Granada mereció irse ganando por más al descanso. Tan solo instantes después de que Aitami marcara su penalti, Montoro iba a quedarse con ese rechace y iba a marcar el 3-1 cortando las esperanzas del Córdoba de poder darle la vuelta al partido. Pero en los instantes finales se iba a animar y Bamboc iba a enganchar una volea tremenda desde la frontal del área para abatir a Ruiz Silva y poner algo de emoción a los últimos 5 minutos de partido. Pero en esos últimos 5 minutos el Granada iba a hacer una contradelibro espectacular. Montoro para Puertas, Puertas para Rodri. Y el 11 del Granada que llegaba en área pequeña para poner el 4-2 y darle los 3 puntos al equipo de Diego Martínez que se sitúa segundo en la tabla clasificatoria. El Córdoba, Farolillo Rojo al final del partido, 4-2 para el Granada.